Hola, bienvenido a Witerio. Hoy te enseñaré cómo conectar una caja registradora a una impresora térmica para controlar ambas desde la aplicación de Witerio. El procedimiento común para conectar una impresora térmica a una caja registradora es usar un cable RJ. La mayoría de las cajas registradoras actuales son controladas por la impresora de recibos. Estos son los pasos que debes seguir para conectar la caja registradora a la impresora térmica. Conecte el cable necesario en el puerto designado de la impresora térmica y luego en el puerto designado en la parte inferior o trasera de la caja registradora. Los puertos de conexión varían dependiendo de las impresoras y las cajas registradoras. Una vez que se imprima un recibo en la impresora térmica, la misma envía una señal a la caja registradora a través del cable para que abra. Es recomendable conseguir un cable que sea compatible con la marca de la impresora térmica, sea un RJ11 o un RJ45. Solo sigue este simple procedimiento y podrás integrar tu caja registradora y tu impresora térmica y usarlas con la app de Witerio. ¡Y listo! Espero que esta guía te sea de utilidad. Gracias por utilizar Witerio.